Siempre es importante absolver todas las dudas que tenga del contrato antes de aceptarlo. Pregunta sin miedo las veces que sea necesario, hasta que lo tengas claro. Te presente las fechas de vencimiento para que evites cargos adicionales. Recuerda que si no pagas a tiempo, el monto de tu deuda no dejará de crecer. Es recomendable que pagues más que el pago mínimo, de lo contrario seguirán agregando intereses y será más difícil que pagues tu deuda. No olvides de retirar efectivo con tu tarjeta de crédito, es una opción de emergencia, puesto que los intereses a pagar son muchos mayores. Para evitar fraudes o robos, Ángela debe ser muy cuidadosa con la información que contiene la tarjeta de crédito. Ten presente el mes de cobro de la membresía. Recuerda también que todas las entidades tienen por lo menos una tarjeta que no la cobran. Pregunta por ella a tu entidad financiera. Si vas a realizar compras habituales con tu tarjeta de crédito, como los productos para el hogar, es importante que lo cargues en una sola cuota, de tal manera que no pagues intereses por estos tipos de consumos rutinarios. Ingresa a finanzasaltoque.pe y lleva los cursos gratuitos. Con Finanzas al Toque.